Voluntariamente ante las autoridades se presentó el presunto responsable del asesinato de Luis Humberto Cardona Castaño, quien perdió la vida el pasado 18 de agosto en un hospital del municipio de Tuluá después de que resultara lesionado con arma blanca en una riña ocurrida en la vereda La Esmeralda del Corregimiento de Ceilán, jurisdicción del municipio de Bugalagrande, y hechos que aún son materia de investigación por parte de las autoridades. Y el indiciado fue presentado ante la autoridad judicial competente allanándose a la imputación de cargos como autor material del homicidio. Es así como un juez le otorga la medida privativa de la libertad en su residencia.